¿Cuáles son los primeros organismos con metabolismo que reconocemos son las bacterias? Las primeras bacterias muy probablemente fueron bacterias cuyo metabolismo para oxidar los nutrientes no dependía del oxígeno. El oxidante no era el oxígeno, había otros oxidantes y otros aceptores de electrones para poder transformar a los nutrientes. Fueron entonces organismos anaerobios. Algunos de estos organismos anaerobios, más que anaerobios, lo que hacían era obtener energía a partir de la luz para transformar y oxidar, fotooxidar sus nutrientes y de esa manera obtener la energía útil para su metabolismo. Y ellos serían organismos fotosintéticos, fotosintetizadores. La fotosíntesis químicamente produce esta reacción. Bueno, lo escribimos en química así, medio de O2, aunque no existen las medias moléculas de oxígeno. Simplemente para balancear la reacción. A esto le podemos llamar la bisis del agua, de la molécula de agua. Donde se obtienen átomos de hidrógeno, muchas veces como moléculas de hidrógeno, o como pares de hidrógeno unidos a otras moléculas orgánicas. Y se liberan oxígeno, se libera oxígeno. De hecho se liberan moléculas de oxígeno. Fue esta liberación de oxígeno gaseoso la que contribuyó a que empezara a aumentar la concentración. Y quizá aparecer e incluso aumentar la concentración de oxígeno en la atmósfera en la Tierra hace varios miles de millones de años. Estamos hablando de hace más de 30 millones de años. En el que estos son los organismos sintetizadores pero que se han denosar la luz del sol para romper las moléculas de agua, obtener la energía de los enlaces del agua para mantener su metabolismo y liberaron ese oxígeno. Entonces la presencia de oxígeno en la atmósfera, de oxígeno libre, molecular, permitió que hubiera un nuevo aceptor o receptor de electrones para facilitar acciones de oxidación de moléculas orgánicas, nutrientes, de otros microorganismos. Y esto fue lo que disparó que cuidado, el oxígeno es un oxidante muy fuerte, tan fuerte que se usa como desinfectante, mata bacterias. ¿Cómo se lo usa? En forma de agua oxigenada. H2O2. Este oxígeno que sobra en la molécula de agua es el que mata a las bacterias por su alto poder oxígeno. Entonces, esto mata cualquier cosa. Muy probablemente haya provocado la muerte de miles de millones de bacterias, de arqueobacterias. Anaerobias, diríamos hoy en día. Y eso cambió el entorno que dada esta condición, seleccionó a las bacterias que eran capaces de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones para seguir oxidando nutrientes. En lugar de morir, sobrevivieron. Preferentemente. Y de hecho, demos gracias a la fotosíntesis porque por eso estamos aquí. Si no, no existiríamos. No habríamos evolucionado a partir de esas bacterias sobrevivientes aeróbicas. Las otras desaparecieron, las anaerobias desaparecieron, no. Sobrevivieron, algunas, en ambientes en los cuales este oxígeno no podía introducir o mezclarse o disolverse. La próxima semana revisaremos lo que son las soluciones en el puesto de disolución. Entonces, esto es un parte de aguas en la evolución biológica y en el manejo de información. aparecen las agas unicelulares que son fotocintéticas. De hecho, podríamos decir que es aquí, en esta parte de la curva, donde se transforma la atmósfera en este tiempo y de ahí descendemos como organismos aeróbicos. básicamente aquí lo que se grafica es el manejo de información de seres vivos en la forma más antigua que conocemos. ¿Cuál es la forma en la que se maneja la información de los seres vivos más antiguos? La forma en la que almacena la información para luego transmitirla. Génesis, ácidos nucleicos, porque los modelos actuales sugieren que el primer ácido nucleico que sirvió para esos fines de los seres vivos no fue el ADN, sino muy probablemente el ARN. Según evidencias de biología molecular y de nuevas arqueologías que se han encontrado, es muy probable que los organismos iniciales hayan utilizado al ARN como molécula para almacenamiento y manejo de información. El ADN parece haberse haberse introducido a los seres vivos como sistema de información posteriormente. Pero todo esto se ve en ácidos nucleicos. Incluso los humanos manejamos información en forma de ácidos nucleicos, al ADN en particular. Pero, ¿qué tanta información podemos manejar? hay otro momento parteaguas, otro parteaguas, un segundo parteaguas en la evolución biológica de la manejo de la información, que es cuando pasamos de los probiontes a los probiontes. es decir, los organismos que tienen núcleo verdaderos. ¿Por qué núcleo verdaderos? Las bacterias tienen genoma en forma ya sea de ADN o ARN, hay nada más común es el ADN, pero este ADN está en el plasma celular de la bacteria, en el plasma bacteriano. En cambio, en los eucariontes, el ADN, y vamos a dibujar un poco de manera más tradicional, está envenido en el interior de un sistema membrana. A esto le llamamos el núcleo donde se encuentra el ADN. Las bacterias también tienen ADN, entonces también tienen un núcleo, pero un núcleo no igual, no un núcleo definido, entonces decimos que este es un núcleo verdaderos y un núcleo definido. Por eso esto le llamamos el plasma eucariotes 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 de verdadero gano núcleo y estas llamamos pro eucariotes o prokariotes previas al núcleo o núcleo primigenio podríamos tener. Entonces, ¿cuánta información podemos manejar tanta como quepa aquí adentro? Este es un espacio limitado y el ADN es una molécula, una macromolécula que ocupa volumen en el espacio. Entonces, no podemos aquí almacenar al infinito información para los seres vivos. Hay un límite que aquí está marcado. Si a través de las mutaciones en los seres vivos hubieran aparecido otros sistemas para manejar de información, pues quizá ni siquiera habíamos avanzado a los prokariotes, de los prokariotes a los prokariotes. Nos habíamos quedado en organismos microscópicos o quizá en los primeros organismos multicelulares como las esponjas. Las esponjas son de colonias de células organizadas colectivamente en un solo organismo. Pero la comunicación el manejo de información entre esos componentes de ese organismo es muy simple. Es a través de mensajeros químicos básicamente por transmisión de una célula a otra e incluso la reacción de las esponjas es extremadamente lenta. Cuando uno tiene la oportunidad de bucear, encontrar esponjas y tocarlas, uno toca la esponja y después de un rato se empieza a mover. En cambio si te doy un pinchazo luego brincas. Manejas la información más rápidamente que una esponja. listo de tres y pueden se va a hacer hacer hacer